La mamá es una maceta. Yo así tenía una maceta. Todo chulir. Solo más que un tiempo. Está de cabo caliente. Mira, aquí está la memela. Así se hace. Mm, mm. Aquí se le pone el camarón. Camarón fresco. Bien bonita. Camarón de río. Si ahora se le ayudó le hay que comprar macetita. Marón, ahora va la salsa roja, se cierra la memelita, se pone la hoja. Listo. La salsa roja . Miren, no sé cómo está truco. A mí me trae más tamales que está allá, de chileajo. Oye, el chileajo está tiene. ¿Y tú son otros? Se va a hacer el chileajo de pollo. ¿Eso qué es? Pollo. Pollo. Tamales de pollo, estos son tamales de camarón. Camarón. Camarón fresco, camarón del río. ¿Estoy grabando la comida? No, no. No, porque les estoy enseñando cómo van los tamales. Camales de camarón para la comida, para la cena, a la hora que usted quiera. Sí, aquí hay mucha comida. Y aquí hay mucha comida. He creado que hay mucha comida. En la noche, y en el baño, en el baño, sabrón. De la hora de ir a casa, es unaках. No, porque hay mucha comida. ¿Se acuerdan? Me acuerdo que la de Junta China. La madre de Marquina. Ella me enseñaba las charlas y mi mamá la recalcaba. Le decía a tu mami cuando te estoy viendo lo que te enseñan encima, porque esa no es el pecho. No, 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 no. Le digo a chupa, pero si le dicen así. Tu mamá le dice así chupa. Ella le dice chupa. No tengo tiempo para hacer tamales, están grabando. ¡Gracias! 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 Están grabando de tambores ¡Gracias! ¿Para qué va a ocupar la macha? Para los tamales ¿Tambales? ¡Gracias! ¡Gracias! Ya está viendo qué llegamos Aquí está la olla y los tamales cruces, y aquí se va a ir a... Acá están los demás, miren. A ver, hay más banditas. Con tamales. Más tamales para la olla. Más tamales, con tamales, con banditas. Más tamales, con tamales. Más tamales para la olla. Más tamales para la olla. Muchos tamales para la olla. Muchos. Mi mamá se va a ir al mundo entero con su fiesta. Más tamales para la olla. Más tamales para la olla. ¿Qué? A ella le gusta. A ella le decía, agármelo, qué importa. Que lo sepa el mundo entero. Si nos debería que lo sepa el mundo. Ella no era de extenderse por alguna cosa de esta. Por lo que no era el contrario. No era de extenderse por alguna manera. Si, está bien. Ella no era el momento. Que le dais, no era el momento. Se quiera la olla, entonces... Se quiera la olla. Más tamales para la olla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.